Y cuando llega la primavera, año tras año, renace el concurso Aras en Flor. Aras en Flor es un ser también en el que la participación de paisajistas de toda España y la creatividad de los habitantes de Aras se construyen en las trazas y en las calles, unos bellos jardines efímeros que pueden durar ese año o pueden quedar de forma más permanente. Anualmente la naturaleza le premia a Aras de los Olmos con una profusa exploración en los innumerables y vigorosos rosales que encontramos por las calles creando un espectacular, muy singular paisaje urbano. Un paisaje que no es posible de descubrir en otra población valenciana. Todo ello ha sido estudiado y valorado por el jurado que ha tenido en cuenta de manera especial la creación del ánimo para la conservación del paisaje periurbano forestal, la creación de la escuela de vitalismo y paisaje y la creación del interesante jardín etnobotánico. Jardín etnobotánico es una pieza de gran interés para estudiosos y para la formación de los colegiales locales. Bien por todo lo han dicho los Olmos, el título de Vila en Flor en la categoría de Tres Flores de Honor. Entrega al galardón el diputado del área de los medioambientes de la distribución de Valencia.